¡Invitación a todos los rumberos! Dale duro a los cueros, que el pueblo lo necesita Para distraer su mente por el bien de tu islita Para distraer su mente por el bien de tu islita Toca rumbero, rumbero, toca rumbero Toca rumbero, rumbero, toca rumbero La música para un pueblo significa alegría Y alivia los insabores que viven día a día Y alivia los insabores que viven día a día Es muy fácil el caer y difícil levantarse Piensa siempre positivo y vas a echar para el que Piensa siempre positivo y vas a echar para el que Toca rumbero, rumbero Toca rumbero, toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca y alivia los insabores El pueblo lo necesita Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Toca rumbero Tierra rumbero Tierra rumbero Tierra rumbero Trinidad Tierra rumbero 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 Cuidado, que voy Y con ustedes, Robani Hidalgo Castiga, Robani, castiga Así se toca Y con ustedes, Robani Hidalgo Aguídate prisa, avanza y prende el fogo Rumbero, rumbero Siguen llegando, esto sí está sabroso Ay, pero rumba y rumba, rumba, rumba Y rumba, rumba, rumba Rumbero, esto es lo que pide el pueblo Y eso es lo que quiero yo Monina ya está bailando Al sonido del tambor Y alegre viene gritando Pa' la calle, bailador Rumba Abierta Abierta ¡Gracias!